Desde algún lugar de la Ciudad de México, el día de hoy, cuando el imperialismo está invadiendo a los pueblos explotados del mundo. Hoy, desde las filas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, estamos haciendo el llamado general a todos los sectores de la sociedad para que de manera organizada estemos saliendo a las calles, reforcemos esta lucha, esta jornada de lucha nacional por la defensa de la patria, por la defensa del petróleo, por la defensa de la educación pública y de todos los derechos laborales, sindicales y profesionales de la gran mayoría del pueblo mexicano. En este marco de la imposición de las contrarreformas desde el imperio y asumidas por la gran oligarquía nacional e internacional en nuestro país, nos queda claro que la única manera de poder exigir la cancelación o abrogación tanto de la reforma a los artículos 3º y 73, a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como la imposición de las demás reformas, la reforma laboral, la reforma de telecomunicaciones y que en total son 11 y que hoy vemos como a través de los medios que adormecen las conciencias de nuestros pueblos, pretenden dar información totalmente basada en la mentira para acabar con la riqueza de nuestro pueblo, con la riqueza de la nación que mediante un esfuerzo desmedido de nuestro pueblo en el año de 1938, el 18 de marzo a través del presidente Lázaro Cárdenas del Río, pero sobre todo con la lucha que dieron los petroleros en aquel entonces, fue como se implementó la huelga y que obligó finalmente a Lázaro Cárdenas del Río y a las empresas finalmente a aceptar aquellas empresas extranjeras y que son las mismas que ahora regresan para el saqueo de nuestros recursos y que fueron entregados precisamente por el títer Enrique Peña Nieto que representa solamente a los intereses mezquinos de la gran oligarquía nacional e internacional en ese sentido, pues estamos haciendo el llamado a todo el pueblo de México a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y pueblos originarios para que estemos impulsando todos juntos de manera organizada la unidad de la clase trabajadora y en ese sentido también impulsamos la huelga política general, el frente único y que nos permita efectivamente estar aglutinando nuestras fuerzas estar articulando todas las organizaciones a nivel nacional y porque también nos queda claro que esta lucha que hoy estamos dando aquí en México es la misma lucha que están dando los pueblos en resistencia en diferentes puntos del planeta esencialmente en toda América Latina, en Bolivia, en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Siria, en Palestina y desde luego que desde aquí también estamos exigiendo al imperio para que esté retirando sus tropas del pueblo de Haití que lleva más de 10 años de esta imposición de querer imponer la guerra para el saqueo también de sus recursos de la República de Haití lo mismo que sucede contra el pueblo palestino y que hoy nos estamos pronunciando porque definitivamente se haga justicia alto al genocidio en Palestina y alto al genocidio y ecocidio que se pretende hacer a través de la imposición de estas contrarreformas de impuestas al pueblo de México es por eso que debe quedar claro entonces ante la gran oligarquía nacional e internacional que vamos a ejercer el derecho que por derecho nos corresponde y que se encuentra establecido precisamente en el artículo 39 de nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que es derecho inalienable del pueblo de quitar al gobierno cuando este ya no esté funcionando cuando este esté solamente entregando en este caso a nuestra nación entregando nuestros recursos a las grandes transnacionales que son las mismas que han generado guerras este sistema del imperialismo nos queda claro que lo que ha generado o lo que siempre históricamente ha generado es miseria, hambre y muerte y es lo que nos espera en nuestro país y en tal sentido estamos obligados a la lucha tenemos que hacer un análisis tenemos que generar un debate en base o desde la perspectiva de la lucha de clases es decir, este sistema hegemónico y que busca precisamente el establecimiento de un nuevo orden social de un nuevo orden mundial necesariamente tiene que ver mediante la explotación del hombre por el hombre en esta sociedad dividida en clases y en tal sentido estamos obligados pues a dar la lucha de clases y porque nos queda claro que solamente mediante este proceso es posible llegar a una revolución social que efectivamente se puedan arrancar las demandas más sentidas del pueblo de justicia, libertad, democracia pero salidas desde las bases mismas de los pueblos de ahí la necesidad de impulsar desde las comunidades los municipios, las ciudades, en los barrios en las escuelas, en las fábricas asambleas comunitarias tenemos que hacer de este momento histórico una lucha histórica y no me queda más que decir si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno hasta la victoria siempre